El religioso fue condenado el 10 de febrero tras rechazar marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados del país La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió este miércoles a Nicaragua liberar, inmediatamente, a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, encarcelado y condenado a 26 años de prisión por «menos cabo a la integridad nacional». La Corte IDH, con sede en San José, dispuso, requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, asimismo para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal, informaron desde el Tribunal Continental a través de una resolución, Álvarez fue condenado el 10 de febrero tras rechazar, un día antes de su sentencia, marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados del país, la Corte estableció un plazo hasta el 7 de julio para que Nicaragua tramite la liberación del prelado e informe debidamente del proceso de excarcelación al Tribunal, mientras se gestiona su liberación, la Corte Interamericana dispuso que se garantice, un trato digno mediante El acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados, el caso de Álvarez es uno de los temas de tensiones entre el régimen de Daniel Ortega y la Iglesia Católica, mientras las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano están al borde de la ruptura, a inicios del pasado marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüenses sostuvo En un comunicado que, se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas, con la Santa Sede, el encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diuf, abandonó el país el 17 de marzo. Hace un año Ortega expulsó al nuncio Waldemar Stanislau Somertag. El 10 de febrero, un día después de la excarcelación y expulsión de los 222 presos, un tribunal condenó al obispo Álvarez a 26 años y cuatro meses de cárcel y al pago de una multa de 1.600 dólares. Además, lo privó de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad. Gracias por ver el video.